El gran beneficio de las gasolinas de alto octano es que son más eficientes y por consiguiente en condiciones más extremas de conducción pues consiguen un ahorro de consumo y menos emisiones que otros. La gasolina 100 respecto a la gasolina de 95 podemos llegar a encontrar ahorros de consumo hasta el 21% de las condiciones más exigentes del motor. Nosotros hemos estado trabajando en alto octano desde hace mucho. Desde que trabajamos en competición en el 92 con las gasolinas que desarrollamos para Carlos Sainz, el reto fue llevar el alto octano de la gasolina de competición pues llevarlo al público. La gasolina 100 es la primera vez que llega al público en España. Es decir, está inspirada en la gasolina de competición que ya desde hace años utilizamos vehículos de competición, pero al público es la primera vez que llega en España.